Oye, impresionante vuestro, Aurelio Barahona, vamos a sacarnos el sábado 26, Jimmy Barahona, son, son, son Baila, 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 Aurelio Barahona Baila, 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 Aurelio Barahona Es Raúl, Sol, Filipeña, Dorito Reyes, Justicia, Anfield Reyes Sí, 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 sí ¡Tumba! ¡Uh! Sábado 26 en San Carlos con unión Tabará en presión 440 confirmado Inclusivo A los señores de la luz, por favor, al escenario Ingeniero, no te olvides Para la gente de la Diabirí, corazón El Social ¡Adiós! 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 ¡Eso! 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 ¡Adiós! ¡Dino Juniors En Social ¡Venga Juanito! ¡Eso noWe' Raúl Barahona, unido camarada Y el sábado 26 vamos a San Carlos Y el sábado 26 vamos a San Carlos Vamos camarada, tenis que ser Sí, 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 sí Vamos a López, mi enamorada Sí, 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 cinco enamorados Aurelio Barahona, feliz cumpleaños Aprovecho para el canario, pati Pati, provecho con el canario Provecho con Piolín Pati está para comerse la de vivo Ese Piolín que hace ahí Allá Piolín, Jody Pati Lucas, no, Pati Santos Pati Santos Y su impresión, pati, cuarenta Y su impresión, pati, cuarenta Raúl Aurelio Barahona Jorge Barahona Y ahora sí nos vamos rumbo Pati, favorito con el canario Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Baila, 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 baila Adiós, jurídicos con el on чувra Ya, mansita Señor, Cristina Pues aquí nos vemos Caramba, baila, baila, baila Sí, sí, unión taparada Cariño Hola 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 Ya se van uniendo todos los muchachos de Social Callao ¿Dónde están los socios? Las socias Amigos de Vida de Salvador La gente Vida de Chorrillos Amigos también de Santanita Vamos ahí Y esta canción es Lo estará bailando la gente de Unión Taparada El sábado 26 Esta canción Que nunca pasará de más Dice el lamento de Aurelio Marahona Porque será Cuando el corazón de Don Aurelio sufre y llora El saxo tiene que tocar Para las chicas de pilas Ahí Lamento de Taparada Óigame A los cucuruchos del pueblo atlántico de Guañes Buenas para Tevi, para Neftaní, para Cholín Buenas Ney El próximo sábado 26 con la gente de Explora Atlántica de Guañes Don Aurelio Marahona Don Aurelio Marahona Don Aurelio Marahona Somos un lamento para El sábado 26 en San Carlos ¡Eso! 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 ¡Buah! ¡Vale! Valhrus, juventud, vigenos Rosarios ¡Orrujo! ¡Eso, Dominри! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está buena ahí! Unión Tabarán ¡Oscurita calidad! ¡Buena José Tabarán! ¡Fíjate Rosario! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Y con la gente de carca! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡En domingo estamos con la gente de Paribarca! ¡Cómo más! ¡El Colegio Politécnico! ¡Mira aquí llegó por ahí! ¡Nuestro patriarca! ¡Nuestro patriarca! ¡Mi viejo lindo! ¡Muizón Ponce! ¡El Perú, América y el mundo! ¡Ay! ¡Muizón Ponce! ¡El fundador de la presión 440! ¡Muizón Ponce! ¡Y ahora con el social deportivo de Yevili! ¡Muizón Ponce! ¡Qué bueno! ¡Buenas ocho! ¡Vamos a ver el sabor! ¡Ey Peña! ¡Alga Barrio! ¡Atención! ¡Se ha perdido un polaco por aquí! ¡Y para el club del pueblo! ¡Eres por Atlántico, le guañe! ¡Buena! ¡Oye! 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 ¡Sol! ¡Eso! ¡Para que sufra! ¡Unión de Bará! ¡Y que el bestia para que derrumbamos! ¡Azaloré, sol! ¡Para! ¡Y se viva la gente de Chorrío! ¡Raúl Verona! ¡Vamos a ver el corazón! ¡Azaloré! ¡Azaloré! ¡Azaloré, jay! ¡Eh! 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 Adiós, 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 Adiós 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 Saludos a todos. ¡Felicidades! ¡Jorge Marahona! ¡Aberto! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Niña Sistaてca y la cocina No se picholí, está chupando a forro En el club quiches, el esploro atlántico de Guáñez presenta la gran bajada de la cruz de la playa Buena profesor, don Eftali ¡Feliz cumpleaños viejo lindo! ¡Abrillo, bueno ahora! ¡Ahí nos va! ¡Ahí nos va! ¡Abrillo! ¡Abrillo! ¡Y esa felicidad! ¡Buenos cortes y acarditos! ¡Jorge Barahona! ¡El presidente del club! ¡Abrillo! ¡Oye, Ili Zamborano! ¡Abrillo! ¡Qué te brita esa novenza! ¡No parás! ¡Y va todo el mundo! ¡Abrillo, arriba, arriba! ¡Lancho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Heliz Fernando Oteriano! ¡El honor de Orteaga! ¡Aní Balgano! ¡Conejo! ¡Para Don Jorge Marahona! ¡Presidente del club! ¡Conejo! ¡Saludos a los muchachos de Cochas! ¡Conejo! ¡Para el club deportivo Unión Cochas! ¡Para Ángel, para Ángeles! ¡Y para los amigos César Mendoza! ¡Buena! ¡Ese mi guacho! ¡Ahora! ¡Más y tal! ¡Y está vacío! ¡Se escucha en el cielo! ¡Linda Zaya y Iniciora! ¡Sí! ¡Suscríbete a los muchachos! ¡Oye, oye! ¡Buenos amigos! ¡Suscríbete a los muchachos! ¡Suscríbete a los muchachos! ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Cuállate! Gracias por ver el video.